En su apuesta por seguir fomentando políticas ligadas a favorecer y propiciar la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral y familiar, el consistorio criptanense ha vuelto a poner en marcha las denominadas Aulas de Conciliación en el periodo vacacional navideño. Cerca de 70 niños y niñas se han beneficiado de este recurso que permite a los más pequeños disfrutar de su tiempo de ocio y vacaciones, mientras que a sus padres seguir con las tareas laborales. En esta ocasión estas Aulas, que se ofrecerán también en las vacaciones de Carnaval y Semana Santa, han venido subvencionadas por la Federación Española de Municipios y Provincias gracias a una ayuda de más de 2.200 euros integrada en el denominado proyecto Conciliación con Perspectiva de Género, Educación en Igualdad en Periodo Vacacional. Una apuesta muy bien recibida por la ciudadanía y que tal y como explicaba la concejala de Servicios Sociales Virginia Pintor, es un paso más hacia unas políticas igualitarias en las familias. Son necesidades que hasta el momento, en la mayoría de los casos, eran cubiertas mayoritariamente por las familias, había otras que podían hacer uso de recursos privados del municipio, pero esto ha puesto de manifiesto que son cuestiones muy importantes para las familias y que los recursos en los municipios y en los pueblos, vamos a decirlo así, son recursos que también hacen falta porque son muchos los padres y las madres que, llegados estos periodos de vacaciones escolares, bueno, pues necesitan del recurso para poder continuar trabajando y que haya recursos de atención para sus hijas y hijos. Por su parte, Pintor también avanzaba que en este mismo terreno el Ayuntamiento aprovechará la financiación del Plan Corresponsables para la puesta en marcha de otras acciones de apoyo, como la que comenzará próximamente relacionada con el acompañamiento de niños y niñas del Colegio Sagrado Corazón al comedor escolar del Domingo Miras. De esta manera se da este servicio al alumnado del primer centro, completándose así el hecho de que todos los alumnos y alumnas de la localidad puedan recibir esta oferta complementaria. Estamos trabajando para la puesta en marcha de un servicio que se va a denominar Corresponsables Te Acompaña y va a consistir en el acompañamiento para aquellos niños y sus familias que están trabajando y que necesitan un recurso de comedor escolar para que se haga un acompañamiento desde el Colegio Sagrado Corazón hasta las instalaciones del comedor escolar del Colegio Público Domingo Miras. De manera que ese servicio de acompañamiento, ese servicio de cuidado de esos niños y niñas permite de alguna manera satisfacer esas necesidades que tienen las familias de los menores que asisten al Colegio Sagrado Corazón y que por las circunstancias de dicho centro en la actualidad no cuentan con las instalaciones del comedor escolar. De esa manera también cumplimos un objetivo y es que todos los menores en este municipio van a tener acceso, van a tener posibilidad de acudir a un comedor escolar una vez que finaliza la jornada educativa en sus respectivos colegios. Aquellas familias interesadas en este nuevo recurso pueden ponerse en contacto con la dirección del centro, Sagrado Corazón, quien les proporcionará toda la documentación necesaria para acceder al servicio. ¡Gracias! ¡Gracias!